Mujer perfecta Date cuenta que te quiero De nada te sirve ser así Bella como son las estrellas del cielo Pero como un lobo Vestido de cordero Doble cara mentirosa Inmoral y caprichosa Que nada tendrás, que todo se va Que el tiempo no perdona jamás Que sola estarás Doble cara mentirosa Alma cruel y vanidosa Que no encontrarás Amor nunca más Doble cara mentirosa Alma cruel y vanidosa Que no encontrarás Amor nunca más Amor nunca más Amor nunca más Amor nunca más